Al Chaca lo dieron por muerto y su hermano tomó el mando. A partir de hoy vamos a crecer. Pero él ya regresó. El verdadero Chaca. La guerra está declarada. Aquí no pueden vivir dos Chacas. Esto es un asunto de sangre. Esto se paga con la vida. El Chaca. Gran final. Martes 29 de octubre. Consulta horarios en CineLatino.com